¡Nemigo! ¡Aprobado! ¡Nemigo! ¡Aprobado! ¡Nemigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Nemigo! Mmm, no lo sé. ¡Nemigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Nemigo! ¿Eh? ¡Nemigo! 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 ¿Eh? ¡Nemigo! ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Esma? ¡Creo que habrá un pequeño cambio de planes! ¡Con este sello puedo gobernar malos y memes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! ¡No! ¡No hay tiempo para leer memes! ¡Aprobado! ¡Siguiente! ¡Nemego! ¡Megmigo! ¡Oh no! ¡Aprobado! ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡Megmigo! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Megmigo! ¡Aprobado! ¡Locos! ¡El poder te está volviendo loco! ¿En serio? ¡Bien! ¿Puede un loco con poder aprobar una ley que le dé a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas las memes? ¡Eso se define como loco con poder! ¡No! ¡No! ¡Megmigo! ¡Excelente! ¡Me he aprobado! ¡Megmigo! 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 ¡Megmigo!